Good morning students, how are you? I am your English teacher and today we are going to start our second lesson. Vamos a empezar nuestra segunda clase del grado primero con los Demonstrative Pronouns. Ok, so pay attention to the next explanation. Demonstrative Pronouns. This and this. This is for singular. This is for plural. This. This is a pencil. Singular. Just one. Solamente uno solo. This. Plural. This es para el plural más de uno. Aquí tenemos one, two, three. This. Pay attention here. This is a pencil. This is a pencil. El this es para una sola cosa. Para mostrar una sola cosa. Mientras que el this es para mostrar más de una cosa. En este caso, tres. Ok. También chicos, quiero que se den cuenta que aquí el this tiene la palabra, el verbo to be, perdón, el verbo to be is. Ok. El is hace referencia a una sola cosa. Singular. Y el are, el verbo to be are, hace referencia a más de una cosa. Ok. Next. Use of this and this. El uso del this y el this. Chicos, miren. This, otra vez, es para una sola cosa. En este caso, una sola persona. And this, para dos personas. This is my father. His name is Antonio. Como estoy hablando de una sola cosa. En este caso, una sola persona. Is. Utilizo el verbo to be is. Is. Mientras que acá. This you are my friends. Their names are Juan and Peter. Aquí utilizo el verbo to be are porque estoy refiriéndome a dos personas. Es decir, plural. Ok. Next. Next. Miren. Is. Is. Are. Is. Are. Is. Are. Is. Singular. Are. Plural. Example. My dog. My dog is small. Plural. Plural. My pencils are yellow color. Is. Is. Se utiliza cuando estamos hablando en tercera persona. Es decir, he, she, it. Mientras que are. Mientras que are. Mientras que are. Lo utilizamos cuando estamos hablando en plural. O segundas personas. Miren. You. We. They. You. We. They. Ok. Are. Entonces, he es para él. She. Para ella. It. Para eso. Para ella. It. Para eso. Esto. Ahora vamos con you. Que significa tú. We. Nosotros. They. Ellos. Como estamos hablando en estos dos plural. Y en esta segunda persona. Vamos a utilizar are. Mientras que de este lado vamos a utilizar is. Next. Ok chicos. Esta fue la lección de hoy. Espero les haya gustado. Y les haya quedado muy claro. Acuérdense que el is. Es para el singular. Y el are. Para el plural. Tanto el this. Ok. El this es para el singular. Y el this are en plural. Chicos. Fue un gusto. Enseñarles la clase de hoy. Espero se encuentren bien. Les estaré enviando las actividades a realizar. A los correos de sus papitos. Ok. Thank you so much. Goodbye.